Seres en el tiempo Van buscándote Y dime dónde dejaste el corazón Y digo lo que pienso Y no sé lo que estoy sintiendo Y tal vez escucharás mi canción Y vas volando bajo casi pegada del mar Noche negra siempre estrellada Los peces van comiendo Lunares de tu cara Que salpican de amor mi dolor Si tu corazón ya pretende el final Y lo que dijiste ya no vale Ya oh, aquí pronto llegarás Y te alumbraré de nuevo el camino Y tal vez sepas lo que quieres ¿Y por qué se fue? Y busca siempre en una canción Encontrar lo que se te perdió Y ellos nunca entenderán Tu belleza extraña Y dime lo que sientes Y tal vez mañana puedas entender Que si todo acabará Será por un bien mejor Por siempre Vete en esta ciudad Vete en esta ciudad Vete en esta ciudad Que nunca entenderás Que nunca entenderás Eterna nunca serás Eterna nunca serás Vete en esta ciudad ¿Por qué no te entenderás? ¿Cómo te desgaste más? ¿Por qué no te entenderás? Eterna nunca serás Eterna nunca serás Oh, ya presiento el final Y lo que dijiste ya no vale Chao, aquí pronto llegarás Y te alumbraré de nuevo el camino Y tal vez sepas lo que quieres ¿Y por qué se fue? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!